Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Queremos darles la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado La estrategia de última milla como experiencia del cliente. Antes de dar inicio, queremos dar lectura a unos breves avisos generales. Retailers MX es responsable del legítimo uso, control y tratamiento de sus datos personales, por lo que ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en nuestro portal web Retailers.mx, diagonal aviso de privacidad, para que puedan obtener mayor información al respecto. La duración de este conversatorio será de aproximadamente 60 minutos. Durante la presentación, los micrófonos de todos los asistentes estarán cerrados para evitar cualquier interrupción. La forma de comunicarse para poder expresar sus preguntas será vía chat de esta misma plataforma de Zoom, dirigiendo las mismas a los miembros del panel. Al finalizar la presentación, los speakers responderán las preguntas más importantes realizadas por los asistentes. Retailers.mx realizará posterior al evento un resumen con todas las preguntas de los participantes para que en la medida de lo posible les sean contestadas vía correo electrónico. Este evento será grabado y podrá estar a disposición de los asistentes 10 días hábiles después de culminado este evento. Se les hará llegar vía correo electrónico un link para poder accesar al mismo, el cual tendrá una vigencia de 72 horas para ser visualizado previa solicitud vía correo electrónico a la dirección webinars arroba retailers punto MX. La forma de comunicarse para cualquier duda después de culminado este conversatorio es vía correo electrónico a la dirección webinars arroba retailers punto MX. Agradecemos a Cebra la colaboración, perdón, para llevar a cabo este conversatorio con fines de capacitación. Al finalizar el presente evento, les pedimos por favor responder una breve encuesta de satisfacción en pro de mejorar nuestro servicio. Y bien, en estos momentos los dejo con nuestro moderador Darinel Becerra. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberse conectado en este webinar de la estrategia de última milla como experiencia del cliente. Un tema que se cada vez se ha vuelto más estratégico. Voy a presentar a nuestros panelistas, a nuestros speakers. Y vamos a empezar con Rubén Martínez León, gerente nacional de transporte de Grupo Coppel. El licenciado en administración financiera con maestría en administración de negocios, ambos por el ITESM, diplomado en negocios internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas. Cuenta con 15 años de experiencia en logística y transporte nacional e internacional, diseñando estrategias combinadas con recursos propios y alianzas estratégicas con terceros. Vamos a ver un video de Grupo Coppel, por favor. Y vamos a presentar a Hernán Sieri, director de marketing en Mercado Libre México, por favor. Hernán forma parte de Mercado Libre desde 2016, cuando ingresó al equipo de marketing de mercado crédito ubicado en Argentina. ¿Sí me escuchan? Gracias. Bien, sigo con el perfil de Hernán Sieri. Recientemente llegó a México para asumir el cargo de director de marketing local. Su rol principal es dirigir las estrategias de marketing que permitan consolidar a Mercado Libre, como la plataforma líder de comercio electrónico en el país, y a Mercado Pago, como la fintech más relevante en la inclusión financiera. Por favor, vamos a ver este video. Venga. El uso inteligente de datos lo aplicamos desde el momento en que se concibe la apertura de una tienda, así como en su operación del día a día. Nuestro equipo de cadena de suministro siempre se plantea estas preguntas. ¿Cómo lograr que la tienda tenga una variedad adecuada de productos y sea rentable? ¿Y cuál es la ruta más eficiente para hacerle llegar esta mercancía? Gracias a la tecnología, nuestro recurso humano apoyado en estadística analiza tendencias de venta, que nos ayuda a decidir del portafolio de productos cuáles son los artículos más adecuados para cada tienda, que le permitan garantizar la satisfacción de nuestros clientes, la rentabilidad de la tienda y un buen inventario. A medida que nuestros clientes compran y la tienda entra en la dinámica del día a día, los datos generan información que con modelos matemáticos permiten identificar los patrones de consumo de nuestros clientes. Con ello, ajustamos los niveles de stock y la diversidad del portafolio. Así, la tienda aprende a conocer a nuestro cliente, se ajusta sus necesidades y le brinda un espacio donde pueda encontrar todo lo que necesita. Sin embargo, no solo es tener el producto correcto en la tienda, sino cómo le va a llegar esta mercancía. Nuestra cadena de suministro analiza el desempeño del proveedor, así como nuestra logística interna, para trazar la ruta más eficiente de abasto, desde la fábrica del proveedor hasta la casa del cliente, buscando una rentabilidad en la operación. Todo este equipo físico, tecnológico y humano, trabaja para tener un cliente más satisfecho, más confiado y sobre todo con ganas de volver a comprar en Coopel. Muy bien, vamos a continuar viendo el video de Mercado Libre México, por favor. Gracias. 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 Nuestro tercer panelista es Andrés Ávila, gerente de marketing de soluciones Latam para Zebra, ingeniero industrial con MBA y especializado en el área de ventas y mercadeo y trayectoria de más de 12 años, ocupando cargos estratégicos de marketing en diferentes industrias. Amplia experiencia en planes de mercadeo 360 grados, marketing digital e e-commerce. Actualmente trabaja como líder de mercadeo de industria en Zebra Technologies, ayudando a encontrar las ventajas competitivas de diferentes negocios. Por favor, corre video. Su historia es nuestra historia. Una historia que se repite mil veces al día en casi todos los países del mundo. En empresas con nombres reconocidos. Y en empresas con nombres familiares. Estos son los héroes reales. Aquellos que no se definen por lo que hacen, sino por lo que han hecho para llegar a donde están. Ellos están aquí, en la primera línea, donde todo movimiento es decisivo y cada decisión impacta su desempeño y éxito total. Aquí afuera, su gente necesita más que solo datos al alcance de su mano. Necesitan certeza y apoyo para asegurarse de que el próximo movimiento sea el mejor. Y gracias a la tecnología de Zebra, tienen la confianza para ir cabeza a cabeza con la competencia, cara a cara con el cliente, corazón a corazón con el paciente. Sí, es posible que sientan la presión, pero nunca se sentirán solos, porque siempre están conectados con su equipo, impulsado por el nuestro y guiados por un millón de puntos de datos que iluminan el camino más eficiente hacia la próxima venta, la próxima innovación, los próximos resultados del paciente. Su historia es nuestra historia. Y se pone en juego todos los días en la primera línea, donde el éxito exige más que solo buenos deseos. Usted busca una ventaja competitiva. Y Zebra le permite alcanzarla. Nuestro cuatro speaker está representando a Iben Arisa, CEO de Cargamos. Es Marcos Zubia Carvajal, Chief of Growth en Cargamos. Marcos Zubia es ingeniero eléctrico ecuatoriano con cuatro años de residencia en México y posee una maestría en negocios internacionales del Instituto de Empresa de Madrid. Cuenta con experiencia en consultoría como Indra, Deloitte, EG y startups como Easy Taxis, Glenn, Didi, Meli en América Latina y Europa. Es mentor de negocios en algunos emprendimientos locales y regionales como Mi Dulce Hogar y Apetoy. Ha estado involucrado en proyectos de movilidad y de logística enfocado mayormente en los mercados latinoamericanos. Por favor, veamos el video de Cargamos. Cargamos. El auge del e-commerce ha transformado los hábitos de consumo. Ahora los clientes quieren recibir el producto incluso el mismo día. Obtener una sonrisa en tus clientes es cada vez más difícil y la logística tiene un papel decisivo para lograrlo. Por eso, Cargamos te ofrece centros de distribución preparados digitalmente para entregas a la velocidad de la luz. Optimizamos espacios dentro de centros comerciales o bodegas y desde ahí, procesamos todos tus envíos mucho más cerca del cliente. Utilizamos inteligencia artificial para optimizar la gestión de envío, reduciendo los altos costos y mejorando los tiempos de entrega. ¿Qué esperas? Conócenos y déjanos consentir a tus clientes. Cargamos. La logística como siempre debió ser. Pues bien, con esto vamos a entrar en materia. La pregunta estratégica y el eje central de nuestro webinar es una pregunta general para los cuatro, por favor. Es, ¿cuál es la importancia de la tecnología en la estrategia de última milla, así como en la experiencia del cliente? Por favor, Rubén, si nos haces favor. Gracias, Darinel. Prueba de audio primero. ¿Se escucha bien mi voz? Gracias. Empiezo por lo general, Darinel. Es una excelente pregunta. No podemos pensar en el mundo moderno sin hablar de la palabra tecnología. Para Coppel en particular, la tecnología es un estandarte. Desde su creación, desde sus orígenes hasta la fecha, la tecnología juega un rol fundamental en toda la estrategia del grupo. No es distinto para la última milla. Las herramientas tecnológicas para Coppel, ya específicamente hablando de última milla, dentro sobre todo de este nuevo entorno tan digital, las vemos como las diferenciadoras en el servicio al cliente. Además de todos aquellos factores intrínsecos que dichas herramientas deben contener, que van encaminados a las eficiencias, a los ahorros, a costos, tiempos, etcétera. Más allá de eso, quienes identificamos y seleccionamos las herramientas tecnológicas en Grupo Coppel, buscamos que estas herramientas tecnológicas tengan matices humanos, que hagan que el ciclo comercial, sobre todo en el canal digital, brinde un ambiente armónico y de calidez. La nueva tecnología, además, debe contener el factor heurístico, de tal manera que permanentemente sigamos aprendiendo de los gustos, deseos, necesidades de nuestros clientes para convertirlos en diferenciadores y de esa manera ganar la lealtad de nuestra marca. Finalmente, siendo muy específico en cuanto a tecnología de última milla se refiere, apuntaré hacia la importancia que juega dentro de Coppel el OMS, el Sistema de Administración de Órdenes, que busca, más allá de ser un diferenciador en última milla, busca cómo integrar el end-to-end, desde el fulfillment center hasta la última milla, por supuesto incluida la logística inversa. Fue un rol central el OMS dentro de la tecnología en Grupo Coppel. La inteligencia de nuestro sistema es orientada a mantener una visibilidad completa, permanente y personalizada. Cada cliente puede hacer su seteo de necesidades de información en cuanto a su entrega se refiere, con modelos proactivos y predictivos orientados a brindarles notificaciones y estatus de sus pedidos. Además, unificando, como lo mencionaba al principio, no solo en la parte de la última milla, sino manteniendo un canal abierto y permanente con el fulfillment. Junto con el OMS viene nuestro algoritmo de ruteo dinámico, un diferenciador a nuestro servicio, que nos permite o nos habilita factores críticos como son el costo y el tiempo. Los algoritmos que utilizamos para nuestro ruteo dinámico van aprendiendo por medio de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Esto nos ayuda a generar eficiencias, ahorros, más entregas en menos recorrido por distancia. Eso es precisamente lo que buscamos, no solo en la flota propia, sino poder trasladar esta tecnología y este apoyo a nuestros aliados estratégicos. Gracias, Rubén. La misma pregunta, por favor, Hernán, desde otro punto de vista, definitivamente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a intentar responder desde Mercado Libre esa pregunta de última milla que es tan importante. Hoy, desde el mundo digital, tenemos una gran desventaja contra el mundo físico. Si no podemos generar esa gratificación instantánea de elegir un producto, tomarlo de la góndola, tocarlo, llevárnoslo. Entonces creo que la industria del e-commerce y particularmente Mercado Libre tiene una obsesión con reducir ese tiempo de entrega entre cliquear y recibir. Sabemos por la AMBO que 70% de los compradores esperan recibir sus paquetes en su casa, generalmente en menos de 48 horas. Entonces esa última milla y conquistarla es la clave del éxito. Entonces creo que hoy, y ya hace varios años, estamos viendo que esto, ganar el e-commerce o ganar esta última milla, no se trata solamente de la plataforma o la interacción del usuario con elegir un producto y tener una muy buena interfaz y encontrar oferta y profundidad, sino que hoy el e-commerce se gana en la entrega. Entonces esa es la obsesión que Mercado Libre tiene y ha venido construyendo en los últimos cinco años. Entonces, yendo directamente a la tecnología, nosotros tenemos desarrollado un software que en función del destino, la rapidez y el servicio, elija el mejor carrier para hacer la entrega. Entonces, a través de Mercado Envíos, nosotros utilizamos tecnología a lo largo de todo el proceso logístico para reducir los costos y los recursos, para que en consecuencia impacten positivamente en nuestros usuarios. También es muy importante el uso de la tecnología donde se concibe el inicio de la entrega, que es en los centros de almacenamiento y distribución. Porque contamos con sistemas que conectan al marketplace con el manejo del stock, el escaneo de los registros, GPS para localización de artículos, sistemas de empaquetados, entre un montón de otras herramientas. Entonces, a medida que la demanda y el comercio electrónico van creciendo en este contexto, todos los actores que participan de la cadena logística hasta la última milla se ven impactados. Por lo que continuamente la inversión en tecnología es fundamental para poder terminar de brindar esta experiencia y cumplir esa promesa final de llegar en menos de 48 horas a los usuarios. Muy bien, definitivamente la tecnología es la parte estratégica en esto. Y conectamos con la misma pregunta, Andrés, por favor. Claro que sí, Darinel. Y de pronto, aunado a lo que mencionaba Hernán, la tecnología viene a ser parte de todo el proceso, acompañar todo el proceso de última milla, donde uno de los principales retos que tienen las compañías, tanto Marketplace como compañías que tienen entornos multicanal, es la visibilidad de información en tiempo real. Cómo poder ofrecerle a los clientes. Vemos diferentes opciones, hay unos que tienen trazabilidad de su paquete, pero no solamente eso, sino el estado real de su producto y que realmente cuando se despacha la orden y se llega al cliente, pues el cliente tenga integración de los diferentes canales que tenemos de entrega en este momento. Vemos que ya no es solamente el delivery o la opción de entrega a domicilio, sino que ya tenemos nuevas opciones como pueden ser click and collect, entrega en sitios de terceros, entrega por aplicaciones de domicilio. O sea, ya hay múltiples canales que para el cliente son el mismo nombre, o sea, es el mismo nombre el que está, o es la misma interacción que está llegando, pero para nosotros pues viene detrás una cadena logística, una cadena de conexiones, de sistemas, de conectividad, que pues en general es un reto también para poder garantizar esa promesa de valor que tenemos a los clientes. Entonces, para concluir, la tecnología es el aliado de estas, digamos, cadenas de suministro, de estas necesidades que tienen las empresas para poder llegar con una promesa de valor sostenible hacia el cliente. Muchas gracias. Y interesante el punto de vista de Cargamos desde una plataforma. Por favor, Marcos, subía la misma pregunta. Tecnología, experiencia del cliente. Gracias. Buen día a todos. Sí, efectivamente, creo que todos los players, sea clientes, sea proveedores, sea integradores de tecnología, lo que buscamos es simplicidad y abaratamiento de costos, inclusive nuestro cliente final, el que está comprando el producto. Entonces, desde el lado de Cargamos, nos concebimos como una compañía de tecnología, pero muy enfocada a la inteligencia artificial. Tenemos gente experta que vienen, digamos, de otros rubros y ahora estamos enfocados en cómo incorporar algoritmos de inteligencia artificial a toda la cadena de logística, desde el inbound de un paquete a nuestros centros de crossdoc o microcups, como les llamamos. Luego, para la parte del sorting o del picking, para condensar las rutas y saber cuál es nuestra ruta óptima, inclusive dentro de varios, digamos, retailers que podamos tener en ese conjunto o atendiendo un cliente en específico. Y, finalmente, la última milla que también nos obliga o nos ha obligado con estas situaciones de capacidad variable, picos que hemos visto de crecimiento en el e-commerce y en clientes online en general, a disponer de capacidad variable. Entonces, aplicamos conceptos de crowdsourcing que, junto con toda esta tecnología que les mencionaba anteriormente, combina esa rapidez con la que podemos conseguir flota variable de una manera muy eficaz y muy barata para satisfacer de nuevo al cliente final y darle ese producto de una manera mucho más sencilla y que la experiencia sea grata. Muchas gracias, Marcos. Vamos a avanzar con otros temas de última milla, por supuesto. Y, Rubén, por favor, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en la última milla de Coppel? Fuerte como la industria del retail en general, en nuestro caso, al ser una empresa donde la mayor proporción de las ventas, no necesariamente de las entregas, como refiero al canal donde se realiza las ventas, es el canal físico. Lo que sucedió a finales de abril y principios de mayo nos trajo un cambio completamente inesperado, algo inédito para la era moderna del retail en el mundo, ya ni se diga de México. Esto trajo un crecimiento exponencial en las entregas que llegó a alcanzar en algunas semanas, comparándolo contra el mismo periodo del año anterior, hasta 8X, ocho veces superior a lo que sucedía en el año anterior, sin haber previsto, sin haber tenido una bolita de cristal, una bola mágica que nos permitiera aparecer esa demanda. Eso nos llevó en un muy corto periodo de tiempo a replantearnos toda nuestra estrategia, no solamente de última milla, sino de fulfillment. Hoy nuestros indicadores, nuestros procesos, nuestras productividades orgánicas, tanto de fulfillment como de última milla, son otros completamente. El impacto, pues, en cuanto a la pandemia, nos llevó a replantearnos completamente todo el panorama, toda nuestra operación para copiar, históricamente, el servicio al cliente que se traduce en rapidez y confiabilidad, juega un rol fundamental. Hemos tenido que reinventarnos, Darinel, en un muy corto periodo de tiempo, lo repito, a la vez, sin perder de vista la eficiencia en todo momento. Gracias. Interesante. Pregunta para Hernán, por favor. Tomando en cuenta el destacado crecimiento de Mercado Libre en lo que va del año, ¿cómo han resuelto el tema de la última milla y qué falta por hacer? Creo que voy a tomar lo último que escuché de Rubén, el tema de reinventarse. Creo que Mercado Libre, en ese sentido, son 20 años de venir trabajando en la misma dirección. Entonces, obviamente, el comercio electrónico se vio muy beneficiado, pero no es casualidad que Mercado Libre haya podido capitalizar eso, porque se viene preparando hace mucho. Entonces, creo que eso fue una gran ventaja, pero además, resolver el tema de la última milla en este contexto y con este aumento de volumen, a nosotros nos requirió generar ciertas medidas. Y esto principalmente viene con alianzas con una gran cantidad de operadores logísticos y al mismo tiempo poder diversificar más el número de paquetes, paqueteras, disculpen, con las que nosotros trabajamos. Entonces, es clave poder modernizar la forma de trabajo de los correos tradicionales. Eso es un poco lo que falta por hacer, lo que estamos viendo. O sea, cómo poder acompañar este volumen que ojalá para todo el mercado sea mayor y para todos los jugadores sea mayor, pero creemos que lo que falta todavía por hacer es modernizar la forma de trabajo con los correos tradicionales, que haya más trazabilidad y comunicación inmediata con ellos. Creo que también vemos muy importante la necesidad de incrementar la capacidad de respuesta por parte de los operadores logísticos. Deben ser más flexibles a los cambios que puedan surgir en el medio del proceso de los envíos. Si una operación es cancelada, por ejemplo, cuando el artículo está en el correo, los carriers deberían tener suficiente reacción como para dar marcha atrás y volver a la operación y finalmente un tercer punto que creo que todavía hay que seguir trabajando es contar con una mayor versatilidad y eficiencia operativa. Encontrar una solución para los productos cuyo costo de envío es mayor que el propio precio. ¿Sí? Suele ocurrir con los ítems chiquitos o los que valen poca plata. Entonces, ¿Cómo podemos integrar los productos pesados también como refrigeradores, muebles, freezers a la cadena de distribución? Entonces, hoy los carriers tienen múltiples dificultades para realizar esos envíos por la pesada carga y eso implica una problemática de transporte. Entonces, sabemos que todavía hay un largo camino por recorrer. Sin embargo, Mercado Libre está... Estamos todos muy satisfechos con todo lo que se viene logrando y haciendo en estos meses donde el e-commerce explotó. ¿Sí? Y creo que fue bueno también para la vida de los mexicanos porque trajo muchas soluciones en estos momentos de encierro. Entonces, para tener una idea del potencial de Mercado Envíos, si es una unidad que nosotros no teníamos hace cinco años, en 2016 movió 46% del volumen de las ventas de Mercado Libre y al día de hoy ya es el 98%. de las ventas de Mercado Libre y de ese gran total el 50% de los despachos se hacen desde nuestros centros de almacenamiento a través del servicio de fulfillment. Entonces, imaginen el trabajo logístico que esto implica y todo lo que falta. Entonces, nuestro objetivo desde Marketing hoy es poder comunicar todo ese beneficio que hoy se está teniendo el usuario como decíamos en la pregunta anterior de que el producto tenga una buena experiencia de compra pero tenga una gran experiencia de entrega y esto suceda en muchísimas veces en menos de 48 horas e incluso en 24 horas. Entonces, eso es el gran esfuerzo que también estamos poniendo desde Marketing. Cómo le hacemos entender y ver al cliente y al usuario que esto está sucediendo y está al alcance de su mano. Gracias. Y Andrés, vamos por favor a una pregunta más específica. ¿Cómo garantizar un flujo eficiente de recepción de órdenes en tienda para cumplir con las expectativas de los clientes en la última milla? Por favor. Bueno, Darinel, básicamente en digamos en el ciclo logístico de despacho de la última milla hay varias formas de hacerlo y Bernal lo mencionaba de pronto un poco en términos de la flexibilidad que deben tener los canales de distribución para poder atender esas órdenes ya sean grandes de paquetes grandes de paquetes pequeños y esto se da porque hay una tendencia en este momento y es el despacho de órdenes desde diferentes puntos. Pueden ser minicentros de distribución centros temporales inclusive Dark Stores que es otro concepto que viene creciendo sobre todo para poder reducir ese ciclo de entregas sobre todo en ciudades grandes como Ciudad de México por ejemplo. Ahí es muy importante no solamente la recepción de las órdenes de pronto en el punto más cercano en donde está el cliente sino también cómo las despacho de una manera eficiente equipando a estos profesionales de primera línea que tal vez son los que toman esta orden para despacharla con tecnología móvil de tal manera que ellos puedan identificar rápidamente los ítems que están dentro de esta orden y puedan hacer un despacho eficiente y rápido. Básicamente cómo se puede generar es digamos hay diferentes modelos hay uno en que las órdenes se reciben en un punto fijo pero hay otros modelos donde ya las órdenes llegan directamente a un computador móvil que el despachador lo tiene y que desde ahí puede hacer esta gestión. Hay modelos donde los despachos de un ítem muy pequeño se hacen desde un centro de distribución gigante imagínense los recorridos que desde ese punto de vista y el tiempo que se puede demorar tener un despacho de un producto pequeño desde una infraestructura tan grande como esta entonces como mensaje la flexibilidad básicamente es lo que apoya este tipo de operación y que genera este flujo eficiente en términos del manejo de última milla desde el control de la gestión de órdenes gracias andrés marcos la pregunta es muy general pero seguramente ustedes tienen alguna algún punto de vista más de los tres puntos más destacados en esta pregunta que es cuál es la situación actual de la industria del retail en México tomando en cuenta los marketplaces por supuesto en cuanto a última milla cuáles son los principales retos perfecto sí en cuanto al la situación actual de los principales players creo que hay una expectativa y una realidad también que se está cumpliendo que es los números de crecimiento como lo mencionaban tanto Hernán como Rubén creo que no habíamos imaginado en México crecimientos de doble y tercer dígito como lo hemos visto ahora con las plataformas de e-commerce inclusive superando a veces en algunas regiones en algunos diversos marketplaces o tiendas lo físico físico versus en línea y por el lado de la logística como proveedores creo que lo que hemos venido viviendo en términos de pandemia es una escasez de logística general en términos de disponibilidad de vehículos por ahí hay grandes carriers como DHL haciendo inversiones bastante grandes en términos de aumentar su flota de vehículos y creo que ya entrando en la parte digamos específica de los retos el reto es construir esa infraestructura logística para garantizar lo que hablábamos en la primera pregunta que es la rapidez y el abaratamiento de costos de la entrega tanto para nuestros clientes como para nosotros como proveedores en ese sentido nuestra percepción es que para cortar ese ciclo de entrega tienes que estar donde están tus clientes es estar y entrar dentro de la mancha urbana y si quieres luego igual también definimos un poco qué pasa en las zonas donde no estamos tan urbanizados acá en México pero básicamente lo que hacemos encargamos y en esto hemos estado innovando mucho es entrando ya en un concepto que se llama micro hubs que básicamente es estar en estacionamientos en bodegas muy pequeñas estamos hablando de espacios de hasta 60 a 100 metros cuadrados donde armamos con tecnología y con automatización procesos de mini cross talk que nos permiten hacer entregas de cara cliente next day entonces básicamente recogemos en un en un fulfillment recogemos en un una bodega fuera en estado de México por ejemplo y lo llevamos a nuestro cross talk para procesar esos paquetes crear las rutas con el algoritmo de inteligencia artificial y del lado de última milla también otra innovación creo que importante para asumir ese reto de la del costo nos estamos integrando a players no tradicionales de logística es decir aparte digamos de tener modales de camiones o de vans pues integramos a players de movilidad como lo puede ser un Uber como lo puede ser un Didi o inclusive entregas mucho más rápidas como lo haría Rappi ya sabemos que Rappi pues también tiene una huella muy grande en la TAM entonces estamos aprovechando esa infraestructura para poder montarnos sobre ella con tecnología y garantizar esta rapidez en las entregas gracias y bueno se viene el esperado buen fin con todos estos cambios se viene la temporada de fin de año Rubén ¿cuáles van a ser los retos con este cambio hacia el e-commerce por favor? claro que sí Darinel hay muchos retos sin embargo quisiera ser contundente y preciso sobre el que considero es el principal de ellos el panorama tan incierto que ha ocasionado esta esta pandemia las tendencias los comportamientos de nuestros clientes las restricciones gubernamentales han hecho que sea prácticamente imposible tener pronósticos certeros el reto más importante que tenemos para enfrentar este buen fin y temporada navideña es precisamente ese poder generar un pronóstico de demanda omnicanal con un alto porcentaje de confiabilidad es esta la base para la planificación de y asignación de recursos tanto en el fulfillment como en la última milla esto nos habilita definitivamente para poder generar una mejor estrategia uniendo los esfuerzos y objetivos desde la primera media última milla con los del fulfillment cómo vamos o qué hicimos para lograr esto de verdad hablando de de lo de reinventarnos y la utilización de modelos matemáticos que comentaba Angélica en el en el video se crearon divisiones especiales de científicos de datos que utilizando minería de datos utilizando inteligencia artificial nos hicieron llegar pronósticos con la granularidad que esperamos nosotros en el frente operativo de entregas tanto fulfillment como nosotros en la última milla teniendo esa base ese pronóstico desde finales de de julio principios de agosto creemos que tenemos una estrategia muy bien encaminada a hacerle frente al volumen alto que se espera de buen fin y temporada de fin de año esto en combinación hago hincapié o retroalimento sobre lo que Marcos ha estado comentando no solamente con con flota propia que es una ventaja competitiva lejos de parecer lo contrario para Coppel representa una ventaja competitiva por la alta mezcla de big items que está en las en las entregas es muy poco muy poco común que existan proveedores que den la capacidad y el nivel de profundidad que da Coppel en las entregas de esos big tickets porque armamos porque habitamos en el domicilio nuestros clientes y casi no hay proveedores que den el ancho en esa profundidad de servicio que da Coppel por eso seguimos confiando y apostando mucho en el crecimiento de flota propia pero cada vez juega un rol más importante también la alianza con terceros alianzas estratégicas con terceros y no precisamente las maneras tradicionales de hacerlo como una paquetería sino pensar en maneras diferentes como el crowdsourcing que ya lo han comentado los compañeros muy interesante Rubén muy interesante Hernán por favor ¿cuáles consideras que serán las soluciones innovadoras para la última milla tomando en cuenta aquellas que aún están en fase de prueba y pensando en el mercado mexicano? Bien perdón Rubén lamentablemente voy a tener que nombrar también crowdsourcing así que voy a repetir ese término pero creo que también me pone contento que la industria esté unificando criterios y rumbos entonces creo que no debería sonar trillado entonces algunas propuestas que nosotros también como una empresa nativa digital estamos tratando de explorar todo lo que se pueda entonces algunas de las propuestas innovadoras que estamos observando en la industria para resolver tecnológicamente la última milla son implementación de soluciones digitales como internet de las cosas big data automatización inteligencia artificial nuevas empresas de mensajería entonces traigo una respuesta relativamente parecida a la de Rubén y tecnología para tener esquemas de rutas a modo de crowdsourcing de la demanda que nos acerquen más a los clientes en un futuro también visualizamos acciones que ya se están implementando en otros países que lo sacamos y lo vemos también en otras partes que son de cara a los usuarios como por ejemplo entregas a pie por parte de cualquier persona que se encuentre en la ruta estaciones de pick up lockers logísticos entre otras soluciones también de igual manera las tendencias que estamos viendo en la última milla van a incluir mejoras en los sistemas de los inventarios de los inventarios y también temas de sustentabilidad eso es súper importante lo estamos viendo también desde Mercado Libre con el propósito de reducir la emisión de huella de carbono y de gases tóxicos eso es algo que también Mercado Libre está muy preocupado en trabajar y resolver así como buscar las mejores rutas para generar mejores eficiencias en tiempos de entrega teniendo en cuenta otro factor que es la densidad de la población en las grandes ciudades entonces este es un poco el rumbo que Mercado Libre planea manejar en este término para adelante gracias Hernán vamos a intentar llegar a la tercera pregunta nos quedan 20 minutos y por favor Andrés ¿cuáles consideras que pueden ser las formas de entrega al cliente más utilizadas después de la pandemia un poco lo que comentaba Hernán como Bopis Clican Colleg entrega por terceros domicilios propios ¿cuál va a ser la tendencia? Bueno Darinel básicamente en ese sentido como lo mencionaba Hernán hay diferentes formas que en este momento se vienen desarrollando en otros países y tal vez a nivel de Latinoamérica y México estamos empezando como pueden ser los lockers pero una de las maneras más digamos importantes que se están trabajando en formas de entrega está relacionado con el click and collect sobre todo porque ofrece algo que los consumidores de todas maneras están viendo y es que muchos no quieren esperar al digamos al tiempo de entrega que le da el el retailer sino que quieren tener la gratificación instantánea de alguna manera entonces hacen su transacción completamente van al punto de entrega y ahí reciben su producto en tiempo relativamente más corto que en llegada a domicilio ese proceso por ejemplo simplifica un poco la última milla de cara al retailer porque finalmente no tiene que llegar a ese punto del último metro de integración con un tercero de diferentes riesgos y de diferentes temas que deben ser incluidos en una entrega a domicilio sino que pues finalmente también genera una interacción particular con su tienda y esta es una forma que por ejemplo ahorita va a tomar mucha fuerza porque no solamente estamos viendo que la gente quiere estar menos tiempo en las tiendas como consecuencia de la pandemia la gente se siente insegura de cierta manera en esta interacción luego si yo compro por internet y entrego en 5 o 10 minutos para mí está perfecto pero también ayuda a otros procesos dentro de la última milla como el de logística inversa la logística inversa es clave porque con la explosión del e-commerce también viene una explosión del manejo de evoluciones y es un dolor de cabeza para todos sea marketplaces o sea retailer que está convirtiéndose al mundo online el manejo de estas porque es un porcentaje muy alto generalmente los costos de manejar y manipular estas devoluciones son bastante altos y el dolor del cliente también es muy fuerte luego es uno de esos momentos de verdad que tenemos como retailers para poder solucionar y ahí que es muy importante la gestión rápida la gestión precisa y como la tecnología también puede ayudar en términos de proveer a las personas que están atendiendo esta devolución o este proceso de entrega la información que necesita en ese momento para que le dé respuesta al cliente en el menor tiempo posible todas digamos hemos estado en muchas sesiones de este tipo y todos estamos hablando de la importancia del tiempo ya no estamos hablando en el costo del dinero que un cliente entrega a un a un retailer o a un a una empresa sino ya cuánto tiempo está empleando en mí y cómo ellos están valorando que yo reduzca ese ese tiempo entonces es algo muy importante a tener en cuenta gracias marcos y los retos de la última villa son los mismos para las zonas metropolitanas en relación con el resto del territorio nacional qué opinan sobre esto cargamos cuál es su experiencia tomando en cuenta las condiciones geográficas de méxico y claro mira creo que inclusive podríamos abarcar no solamente méxico sino latam porque tenemos características muy similares las grandes capitales suelen tener una concentración y una densidad muy alta de ciertos servicios infraestructura y datos que no poseen las zonas foráneas y ahí digamos nuestra experiencia es que definitivamente no hay un tratamiento distinto entre una zona versus la otra porque son zonas que no tienen en primer lugar suficiente densidad como cargamos lo que hacemos es también tratar de concentrar la mayor cantidad de retailers o de proveedores o de clientes para que las rutas puedan ser más eficientes y adicionalmente a esto creo que hay complejidades externas que ya no solamente dependen digamos de la tecnología como lo son por ejemplo el estado de las vías en muchos casos estás hablando de que salimos de autopistas para entrar en rancherías y zonas que no están ni siquiera tipificadas en un Google Maps los costos de combustible que eso también es un costo bien sea crowdsourcing o red propia es un costo también que impacta en el pianel fijo de estas unidades horas suciosas porque tienes que recorrer más tiempo entre encontrar un caserío o una casa dentro de estas zonas elementos como la seguridad hay ciertas zonas donde en cierta hora no puedes entrar o tienes que entrar muy temprano cuando estamos hablando por ejemplo de hacer cruces a islas como lo es Cozumel y el Carmen tienes que hacer cruces en ferry y finalmente lo que vivimos en las últimas semanas sobre todo en la península que son las condiciones climáticas ahí justamente tener toda esa previsión de factores creo que es una de las cosas que nos ayuda a nosotros y por último ya impactando o como estamos resolviendo eso con la tecnología la la información o la escasa información de las direcciones creo que también es otra cosa importante en la que estamos trabajando les doy un breve ejemplo de como esto funciona básicamente ya pasamos de utilizar códigos postales a utilizar la ubicación real de entrega de estos pedidos y eso pues es arma una un set de datos una base de datos que nos sirve también para que dentro de estas mismas entregas pues el cliente si entre si le entreguemos su pedido en la promesa adecuada y que no corramos con una entrega no exitosa porque la dirección que el algoritmo leyó pues no la encontró entonces así estamos mejorando nuestro algoritmo cada día para que pueda solamente superar esos problemas y aparte pues trabajar con las externalidades de estas zonas gracias Marcos vamos a empezar a cerrar Rubén en el corto plazo ¿cuáles son los principales retos para incrementar el servicio de entregas a domicilio en este nuevo entorno digital? platicabas de una flota propia igual que la respuesta anterior trataré de ser muy contundente porque tenemos tiempo medido y me gustaría compartirles unos datos que nos sitúan a todos los que hacemos última milla que estamos involucrados en servicio de domicilio son cifras muy relevantes que de ellas se derivan los retos a los que nos estamos enfrentando en esta era moderna dice Combi que el 71% de compradores que tuvieron una mala experiencia en una compra digital simple y sencillamente no regresan a comprar el 71% de los clientes dice Garner que dos tercios de los jugadores que estamos en el medio del retail identificamos que estamos en una competencia por la experiencia del cliente no estamos en una competencia por mayor o menor profundidad no tanto así en los precios de los artículos estamos en una competencia por brindar la mejor experiencia del cliente y yo creo que este dos tercios se está quedando corto yo creo que la tercera parte que no lo he identificado muy pronto se va a subir a esto 57% de compradores según American Express dijeron tener más lealtad a aquellas empresas que le ofrecieron el same day delivery entrega el mismo día 57% 50% de compradores entrevistados por Digital Media Solutions dijeron haber seleccionado una opción en el canal digital porque esta y esa es una medalla que nos colgamos en en Copeland disculpame pero 50% de los clientes seleccionaron por la opción de pick up in store por poder ofrecerle el canal físico en la entrega 9% de los retailers en Estados Unidos según advisory group survey 9% solamente 9% de los retailers actualmente están haciendo crowdsourcing pero el 25% de los encuestados dicen tenerlo en su roadmap en el corto plazo para instalar crowdsourcing dentro de los próximos 12 meses estos datos estos fact and data son de donde nacen los retos que tenemos todos los jugadores que nos dedicamos a la última milla servicio experiencia memorable para nuestros clientes todo lo que han dicho los compañeros popis pick up in store dark stores micro fulfillment centers etc encaminados a entrar a la carrera de las entregas muy rápidas en la que ya tenemos a un experto aquí que es Hernán que lo han venido haciendo muy bien y que los que estábamos en otro medio y que nos estamos convirtiendo cada vez más hacia el canal digital estamos aprendiendo a jugar ese juego y estamos completamente convencidos que eso es lo que va a generar mayor lealtad y permanencia muchas gracias Rubén Hernán el ABC de cómo que recomiendas para integrar una infraestructura robusta y lograr los objetivos de la última milla bien bueno gracias Rubén también por las palabras pero creo que todos seguimos aprendiendo en esto y como decía hace un rato solo hace 5 años Mercado Libre tomó cartas en el asunto logístico para empezar a explorarlo de manera profunda y estratégica como pilar central de la entrega entonces creo que como todos venimos diciendo la logística y la última milla son fundamentales para el e-commerce se gana con la experiencia ya lo dijeron todos entonces mi sueño siempre desde marketing es poder comunicar entregas en menos de 24 horas y lo lo hacemos y podemos hacerlo pero esto es gracias a la infraestructura y la red logística que integra y potencia a todos los operadores de industria para generar el valor al usuario a través de 3 iniciativas que nosotros vemos que es la clave o lo que hasta ahora aprendimos que debería ser muy importante punto 1 es la expansión de la red con múltiples operadores logísticos entonces según lo que nosotros creemos el éxito logístico depende que los envíos lleguen en forma rápida y eficiente entonces hay que priorizar los tiempos de entrega y reducirlos entonces para lograr esto hay que incorporar y eficientizar todo el tiempo los operadores logísticos que son los responsables del traslado y todo eso integrado en nuestros sistemas entonces ese sería el primer punto el segundo punto y ahí también requiere otro tipo de decisiones que son los centros de almacenamiento y distribución propia entonces para ofrecer la mejor experiencia de compra y garantizar esa rapidez y entregas al menor costo nosotros en Mercado Libre desarrollamos nuestros centros de almacenamiento y distribución que le llamamos los fulfillment centers la ventaja obviamente son inversiones grandes pero la ventaja de esta modalidad permite que nuestros vendedores almacenen sus productos en nuestros centros de almacenamiento y distribución con el objetivo de minimizar los tiempos de envío reducir costos de logística operar a escala mejorar la experiencia del cliente esto implica que nosotros nos encargamos del almacenaje y el manejo de su mercancía previo a la venta entonces preparamos los pedidos con una rapidez muy alta una vez que se efectúa la venta y hacemos el posterior despacho entonces los vendedores las grandes tiendas oficiales donde generalmente son los que usan este este servicio y también lo pueden usar pequeñas y medianas empresas pueden enfocar sus recursos en vender más y otorgar un mejor servicio entonces este servicio también hacia los vendedores de las plataformas de e-commerce por el momento contamos con dos centros de almacenamiento localizados en el estado de México uno de 100.000 metros y otro de 30.000 metros próximamente vamos a tener un centro en Jalisco ¿sí? y de 60.000 metros y con una posibilidad de poder expandirlo a 80.000 metros entonces gracias a estos centros de almacenamiento y distribución podemos garantizar esta experiencia de compra superadora y potenciar ventas en la plataforma el tercer punto que aún no lo tenemos en México pero este ABC que me preguntaban es algo que se está implementando en otros países y en otros sitios de mercado libre que es mercado de envíos flex que es una tecnología para incorporar la distribución de los vendedores entonces en otros países estamos desarrollando una aplicación que permite a los vendedores gestionar sus propios envíos e integrar esa experiencia de entrega rápida a la plataforma de mercado libre este desarrollo permite al vendedor una flexibilidad de poder realizar entregas de diversas modalidades puede ser a pie en bici en moto en auto y así aceleramos el proceso de envío para ofrecer y cumplir con este este claim y este este mensaje que queremos pasar de 24 horas de entregas entonces gracias a la tecnología tanto el vendedor como el comprador pueden seguir en tiempo real la entrega hay un montón de planes para adelante para seguir mejorando nuestra red como decíamos hay otros jugadores que llevan muchos más años nosotros llevamos solo 5 y entendimos que el foco está puesto acá entonces la tecnología va a ser fundamental para esta construcción gracias y dentro de esto pues está el tema de los datos también fundamental por favor Andrés ¿cómo crees que se pueden manejar los flujos de información y de productos generados antes y después de una compra online por parte del cliente? es fundamental esto también bueno Darinel ahora y lo mencionaba mis compañeros estamos en una competencia no solamente de precio porque finalmente el precio pues ya ya llegamos a un nivel que ya no es tan relevante sino experiencia de cliente y parte de esa experiencia de cliente pues está en la cadena de suministro y cómo desde esa cadena de suministro puedo garantizar lo que le estoy ofreciendo ya sea las 24 horas de envío o los dos días pero debo ser lo más transparente y preciso posible en esa promesa de envío en esa promesa de entrega de cara al cliente ¿esto qué significa? que cada vez llegan más jugadores al mundo online ya sean físicos ya sean digitales ya sean nativos digitales pero tenemos muchas opciones a un clic entonces ahí el valor agregado que vamos a tener como retailer es finalmente cómo garantizo que la cadena de suministro sea tan precisa y su flujo de información sea tan adecuado que permita cumplir eso y ya hemos hablado de conceptos como digamos todos los conceptos que hemos hablado en esta sesión pero todos requieren del manejo eficiente de información y mucha mucha de esa información se da en el mundo físico entonces cómo puedo conectar este canal digital perdón este canal físico con el mundo digital y ahí es donde está la magia y cómo puedo equipar a los diferentes puntos dentro de una cadena de suministro con la información que requieren en el momento para brindar esa mejor experiencia de cliente para brindar ese momento guau hacia el consumidor final ok muchas gracias y por favor Marcos en el corto plazo qué canales consideras que se mantendrán con una importante actividad en la última milla y por qué sabemos que está el tema de la omnicanalidad la nueva omnicanalidad donde están integrando cantidad de canales pero la pregunta va enfocada a cuáles consideras que realmente van a crecer en entregas de acuerdo si mira de los datos o de la data que nos arrojan los retailers con los que estamos trabajando y es una opinión digamos muy personal la que tengo es veo que todos estamos empujando un mismo barco creo que vía inversiones en infraestructura como lo mencionó Hernán vía inversiones en flota como lo mencionó Rubén o en tecnología como lo menciona Andrés creo que todos estamos empujándose al crecimiento de las ventas en general de todos los canales yo soy un fiel advocate de la compra digital y creo que ese digamos es uno de los canales que más apertura tiene en nuestros mercados en Latam y pienso por una razón muy particular que es que tenemos muchas deficiencias todavía como lo mencioné en infraestructura de carreteras en infraestructura de encontrar lo que yo quiero a un paso de distancia como lo tenemos en mercados ya mucho más desarrollados entonces si si te puedo digamos justamente compartir esto hemos recibido muy buenos comentarios de clientes que están más alejados de los centros de distribución más alejados de las tiendas físicas por esa misma razón porque antes lo que necesitaban casi dos días encontrar un flete para conseguir cómo mover un refrigerador ahora lo consiguen por ejemplo en Coppel vía online o lo consiguen con Cargamos vía un Rappi cuando no están lejos entonces creo que el futuro va a ser evidentemente una mezcla y cabe bien en el concepto de omnicanalidad pero el barco que estamos empujando todos es el canal online cada vez se abren más oportunidades para nosotros en Latam para este tipo de canal y creo que es el que más va a crecer sobre todo de cara a este buen fin y final de año que nos espera bien pregunta Jaime Cruz cuál es el driver para seleccionar un crowdsourcing el costo o la solución que ofrece quien quiere contestar Rubén Marcos adelante Marcos adelante Marcos si lo único que iba a comentar para la pregunta es no hay un solo criterio es decir también dependemos de la cobertura de los players en los diferentes mercados tienen estructuras de precio y por minuto y por kilómetro perdón muy diferentes a lo que manejamos en logística tradicional que es por jornadas de horas o turnos entonces eso hace que la ecuación se vuelva más compleja asimismo la disponibilidad también de red para no canibalizar los servicios del player no estamos hablando de que Rappi pues tiene horas ociosas y entonces ocupamos esas horas ociosas para nosotros hacer otro tipo de trabajos y garantizarle a estos proveedores que van a tener un flujo continuo de trabajo eso sería digamos mi aporte adelante Rubén Rubén complemento lo que dice Marcos estoy de acuerdo con cada cosa que dijo complemento con que la parte de la certificación y la validación de los choferes de los conductores de los operadores es crítico en una empresa como Cooper que se toma muy en serio el servicio al cliente valoramos por encima de otras variables el perfil de los choferes que el proveedor de crowdsourcing nos ofrezca en el resto de las variables coincido con Marcos es lo que debemos buscar de acuerdo hay una pregunta muy muy curiosa de Isaac Jaramillo en la última milla ¿cómo han contemplado la solicitud de propina como tema cultural en México? en nuestro caso es como lo menciona Isaac es algo que está muy arraigado en en los choferes en los operadores pero va completamente en contra de la política de Grupo Popel a quien represento esta versión está completamente penalizado o sea es es un no bajo ninguna circunstancia si un cliente eleva la voz con una queja de este tipo la penalización es drástica de acuerdo de acuerdo pues con esto damos por concluido este webinar muchísimas gracias Marcos Rubén Andrés Hernán de verdad les agradecemos mucho muy interesante los comentarios que se hicieron yo tengo todavía más preguntas pero ya no es posible Retailers MX es el órgano oficial de información de Antad y GC1 agradecemos a todos los que se conectaron este día y muchas gracias que tengan un excelente día hasta pronto muchas gracias hasta luego hasta luego bueno pues les agradecemos a todos es así como damos por concluido este conversatorio agradecemos a todos y cada uno de nuestros participantes a dicho evento esperando haya sido de su agrado les recomendamos tomarse un par de minutos para poder contestar una breve encuesta que nos va a permitir mejorar nuestros próximos eventos agradecemos también la participación de nuestro patrocinador Zebra así como nuestros panelistas Rubén Martínez León Hernán Cieri Andrés Ávila y Marcos Subía Carvajal los invitamos a visitar nuestra página de internet www.retailers.mx donde podrán encontrar información sobre nuestros siguientes webinarios y eventos como el día de hoy muchísimas gracias a todos que tengan un excelente día hasta pronto y y y y y y y Gracias por ver el video.